hola chicos como estan? la vez es protogamers, quitamos una vez mas el warland subido y bueno continuamos con nuestra aventura si señor aquí en warland seguimos aquí en la cría de los caballos a ver que nos salen estas señoritas aquí ya tenemos la cría como tal, vamos entonces a meterle comidita a este, son dos días ¿no? dos días es lo que nos falta le ponemos comida para dos días, listo, dos días ¿no? bien, alcanza bueno y tenemos otro, ese lo vamos a entregar allá y así entonces vamonos, vamos a ver que es lo que es, tenemos aquí un riacho, este es ciprese la 1, fácil, llevamos esta ropa rota, creo que nos va a servir llevárame un poquito, llevárame otra por aquí no tengo voy a llevarme esta llevárame esta por si acaso me voy a atraer mucho porque igual no tengo la dinamita lista, pensé que estaba lista yo no se que le pasa a esa maquina de construir siempre se llena y nunca la puedo, nunca la puedo, nunca la puedo, ya rápido, a tiempo fastidio nada pues señor tengo pocos anillos que tengo ahí, otros anillos nueve, quito tengo que agarrar un día y ponerme a gastar por lo menos cinco mil monedas y hacer todo eso porque es que es difícil quien sepa que me traje con una no rompo nada pero como es esto por si se rompe a lo otro, esto no me va a hacer falta es por si meto cosas y me traje esa porque esta se está rompiendo y ven que tenía cuatro sets y tengo solamente uno que le di uno al al de la torre de la alianza hay que enseñar esas cosas también a ver si la puedo enseñar hoy es que yo no soy de enseñar mi base de alianza porque es como que enseñaras tu casa a los enemigos que igual se da cuenta, pues yo igual grabo los videos y se ve la casa no sé no sé si valdrá o no la pena que le deben reventarlo si es un caimán, claro que sí ahora aquí aquí otro caimán pero llevarnos la carne porque como casi nunca venimos para acá le echamos el chance de llevarnos la que podamos tu 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 yo no me apuro aquí no hay rollo no hay rollo que rollo está aquí que otro ahí, mira aquí este yo limpio porque igual está tan roto me sirve 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 ay que es eso, vale no, salió de la pared ahí pero no queremos que se venga para acá pegarle con los otros seguro que es aquí estoy viendo ahí cacho no me sale ningún mapa pues mapa ahí está uno, eh escrita panteri a ver, a ver, a ver este cuero lo dejamos ahí en la casa no sé no sé ahí, ahí, ahí hay gente esta dime que está ahí por favor está para acá veo nada tiene que ser mapa pues ah, qué mentira y cómo se dio cuenta que yo estaba aquí te digo yo me apegaré aquí esta pared a mirar donde está el mapa ahí estoy a morir por dentro qué es esto qué es esto aaa no había más lo quiero matar sin lentejas pero qué va Rodolfo cambió Rodolfo ahí hay como 50 lobos ahí 60 panteras 40 pk 40 rescull y encima las abejas hayan a comerse un cipote no pueden hacer nada, soy mortal ya está lo abro afuera qué va está reventado ahí el problema aquí es que no tengo no tengo buena está roto cuídese limpiar con esas 15 balas e intentar no no morir en el intento intentado no vale estoy con el cachito este a 30% de curación a través vean como vean poquitas por aquí o alas y ahí se acabó no seño y el lince haciendo su trabajo y es que eso es lo que tiene que hacer ay todo trabajo porque imagínate todo lo que tiene que hacer el lince más nada bueno hay ah claro esto ya no ya no a ver no me puedo pasar de de listo porque si no me revienta no 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 más bien me pase de loco porque pensé que me quedaban más balas y le quité y lanzando tiros y ¿Qué sale aquí? No he marcado Porque si no las marco no me sale la vaina Si me sale, pero... A veces pasa de que no me las marca No vengas, no vengas, no vengas Es que arriba, porque es cierto que está arriba y no la veo De lince ahí Fue arriesgado, pero... No pasa nada por aquí ¿Dónde estás, mapita? ¿Dónde estás? Acá En la otra esquina Le doy la vuelta que estoy dando para que el bicho no me pille Claro, ¿qué está entonces por ahí? Que me está persiguiendo y me fastidia que me persigan Aquí abajo Esquina, mira Uy Está lleno Me ha tocado difícil las tres, tampoco me ha tocado sencillo ¿Qué más es esto? Si no me muevo, no me ven No me ven No me pille Voy Adiós Me arriesgue mucho Dios 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 Mira, 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 mira ¡Traición! ¿Y este qué pasó, Ramón? ¡Uh, uh! ¡Ergo! ¡Tan duro! ¡Pegan duro! ¡Pegan duro! ¡Pegan duro! ¡Tan duro! ¡Perros! ¡Uh! ¡Durísimo! O sea, si me hicieron daño, pero... Fallo ahí raro ¡Oh! Sí, me atacó el mapacho ¡Qué viejo, R! Me parece un tren en the water Ya me iba a decir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! No está así como sorprendido No, pero después cuando tú bajas la energía Es que no tengo espacio Y ahí ya llegué aquí Y en la mochila no te alcanza Y ya Están pegados los dos ahí Ahora... Siempre me meto con la... Con la... Con la... Con la... Sorte de que me salga una vacuna Ahí... Lo que es... Ahí está, ya se prendió esto La una En el modo de anuncio que vamos a hacer Lo haríamos en 60 ¡Pum! ¡Pum! Ya está... ¡Uff! Hay uno que tiene 85 Pero esto está bueno La mochila... También está buena si no tienes... Tienes mochila Tien, ti, ti Tienes mochila Schein Hay que hacer esto a ver Esto... Esto que no va a servir Este... Es... Esto..... Y listo Y esto esta le queda.... Este tier ¡Ah! Mira! Es que esto quedó pegado ¿Qué cuál es? No El gallinero ahí no saca nada Por lo menos yo no saco nada ahí La gallina tengo Me puede salir un lingote, un glicerol Y una semilla de... Bien, esta de trigo Pero de resto La gallinera, el gallinero ya lo tengo al máximo ¿Para qué? La atraviese, por favor Y top Yes Ah, me tocó aquí mismo Qué alegría Comerciante casi que en el chipote Bueno, de aquí nos vamos para acá Y reclamamos la recompensa Que falta Para Pues mostrar lo de la casa Lo de la alianza Para qué sirve cada cosa Y eso Si tú me había dicho que le hiciera esa vuelta Pues de buena fe Vamos a hacerlo Rapidito, recorrido corto ahí Mira que me suena Ya la va así igual Señor cantinero ¿Cómo hago? ¡Ay! No Se perdió el cuerpo Ya, tengo que hacer algo aquí Ahí es un suscriptor una vez que funciona No, pero es una cagada porque si por ejemplo quería cambiar la cosa y no pude Vamos a ver si funciona Vamos a ver si funciona lo que dice el suscriptor A ver Ahora tocó lo empezado, ¿no? Ahora nos queda la vaina parada Aquí porque es que Es el cuerpo ahí Mira si queda el muertico ahí ¿Ves? ¿Qué hace? Hacía falta entrar en el cuerpo ¿Me pudiese montar en el caballo directamente? No Así fue Este Entonces vamos a la base Sí, porque es que esto me lo puedo comer Por así Bueno, vamos a pa' acá ¿Están? Eh Vamos a ver así Entregamos los bichos Y vamos a la alianza Igual no No pasa nada No pasa nada Queda Es Arriba Gente que agachando así ni parando Bueno, entonces para acá La intención El campamento naturalista Internacionalista O sea, si yo Te digo yo Lo que uno aprende aquí Uy Eso Ah, es el ruido de la Un rayo No Ven aquí Se me olvidó Es aquí mismo Mira lo de los caballos Yo estaba con la Lo que pasa es que estaba pendiente De conseguir un aparejo Se me olvidó Aparejo no Esto Una cuestión para atrapar los Los animalitos Entonces aquí De 10 Son de 10 Son de 10 Chama Me va a salir pura mierda ¿Por qué me dan pura mierda? Entonces estos no van a salir para nada Epa No sale nada Mira Esto es que lo elimino a todo Son caballos Son caballos caros Son hijos de caballos caros Son hijos de caballos caros Que vergüenza Eso no debería ni Ya no están saliendo caballos buenos Las cuentas no están siendo caballos buenos No sé por qué Bueno le voy a explicar para qué sirve cada cosa Las torres Por ejemplo las torres Esta torre que está aquí No sé por qué no tiene a nadie Esto es un puesto de bilance Que el personaje tiene 75% más de vida Tiene distancia 150% y la pérdida Son para defender lo que son las cuestiones Las estructuras Lo que está aquí Te sirve para reducir el ciclo de consumo De energía Al viajar por el campo La estación de servicio O la estación de tren En este caso Tiene este Que aumenta la eficiencia De los canelones Son unos canelones de producción Y aparte te va a producir Que es lo que te hace de afuera Es esto que te esquina Cuestión de carbón A lo menos la base La principal te sirve Que es la sede Esta te da por ejemplo Dos torres Estos son los que están dentro de la torre Y estos son los que tienen De velocidad de carrera Velocidad de ataque Cuando deja un personaje ahí Nivel 2 te aumenta Tiene dos torres Dos torres de defensa Tengo tres puestos Que son los de la base Y dos torres de vigilance Las torres de afuera Todavía adentro La caja fuerte Te da Esto aquí Donde se almacenan Las pepas Del oro Que tú vas produciendo Durante el día Esto te da más Te otorga más experiencia A todos los De la A todos los 5% más A todos los del alianza Este que está aquí Este te da un mapa Para poder Del sapo Que te dice Donde están Las bases De los demás Y te cuesta un precio Tiene hasta tres por día Son 200 400 Y 600 El canalón este La vagoneta Este es el que guardan Los minerales Cuando se están produciendo Cuando explotas La mina Este que está aquí Es el Este es la pepita Que se lava Cuando La sacas De la mina Esta tiene 30 pepas Debería tener 30 esta también Pero esta está malo aquí Esta es la mina Pues Se produce 20 pepas Por día Que se almacenan aquí Pero se lavan 30 Esto no tiene No tiene coherencia Pero es algo Que vuelan Debería Arreglar Si ves que consume 1 watt 1 kilowatt Tú tienes que Arreglarlo Es con esto Si tienes Más Gastas más Energía En la La mina Produces esto Lo primero que Tiene 10 kilowatts Ahí Hay un equilibrio Esta es la que te produce La estación De negocio Esta es la estación Eléctrica Que te produce Energía Para toda la Cuál te lo dice Allá logra Progreso Moderno Una fuente De energía Eficiente Lo que hace Ah bueno Esta parte Te da una Defensa Igual que la mina También tiene Una defensa Fuera O sea De energía Para la estación Del tren Para La cuestión Esto El bar Aquí en el bar Se proporciona Un bar Pequeño Que te da Dos comidas Bebidas Dos veces al día Dos comidas Y una bebida Dos veces al día Y La despensa Te aumenta La duración De los beneficios Alimentos Y bebidas En el caso De lo que tenemos Aquí Vérate 30 minutos Te da 35 ¿Por qué? Porque la tenemos A nivel 2 De un 20% Y esto Es para También Sirve para La defensa En el caso De ver Aquí está Aquí entras Y ves la vaina La comete Mete de aquí Y ya En el caso De la De las Barracas Esta te da Recuperación Energía Una vez al día Y esta Miembro más En la parte de allá Mientras más nivel Tenga la base Más miembros Tiene Para aquí te dice ¿Ves? Más nivel 1 Toma 1 Cuando está nivel 2 Te da Dos compañeros más Lo vas sumando Lo que puedes Producir hasta 2 Hasta 3 De barracas Son 1, 2, 3 8 Más lo que tenga En la base Y más o menos Como 10 ¿Ves? 7 10 Salto A 1 y 1 Y 7 Esto Bueno nada Muchachos Espero que les haya gustado El video Les den like Suscríbete Si no se han suscrito Comenten Compártanle Un gran saludazo Y hasta luego